Reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en el marco de importantes tensiones dentro del espacio, dentro de ese frente. Básicamente por las listas que tienen que cerrar antes del 24 de julio, esa es la fecha tope, para las próximas elecciones legislativas, las de medio término. A ver, ¿dónde está puesto el foco de tensión? ¿En quién encabeza la lista en la Ciudad de Buenos Aires? Patricia Bullrich o María Eugenia Vidal. Los sectores están divididos. Cuando terminó la reunión, hicieron estas declaraciones, dijeron que el objetivo es ampliar el espacio y fortalecer la unidad. Hemos tenido una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con el objetivo de ratificar nuestra unidad y de plantear una política de ampliación de nuestro espacio, que como esta es una elección que se trabaja por distritos, en todos los distritos hay nuevos actores que se van a sumar, que se van a ir sumando, de distintas, todos aquellos que conforman el mundo democrático, republicano, que nosotros representamos. Es un espacio de trabajo, de un repaso operativo, como Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y la importancia que para todos nosotros es sostener, fortalecer y ampliar este espacio en lo que es la representación social. Hoy, Juntos por el Cambio, tiene unidad, y esto es lo importante, y que por supuesto va a salir a tratar de construir una propuesta mucho más amplia para aumentar esa representación social que necesitamos en la Argentina en esta elección de medio término, pero no solamente en una cuestión electoral, sino también para dar las respuestas más urgentes que hoy están esperando millones de argentinos.